Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su baba like, amigos. Hola, amigas. Hola, amigas. Hola, amigas. Aquí estoy muy chiquitito. Bienvenido, chan, a una historia donde voy a visitar a mi abuelito en Roblox, amigos. Uh, vamos para allá. Vamos a visitar al abuelo. Esta es la historia, amigas. Pero creo que mi abuelito es maloso, es malvado, amigas. Hay que tener mucho, mucho cuidadito. Ok, aquí estoy con unos amigos. Vean. Uh, hola. Uh, esta es Anya. Anya del anime, amigas. De Spy Family. Oh, ahí llegó el carrito. ¿Creen que ahí esté mi abuelito? Uh, no lo che. Dice... Bueno, chicos, estamos llegando. No sé qué, tenemos que estar aquí con mi abuelito el fin de semana. Así que vamos a estar con nuestro abuelito el fin de semana. Muy bien. Vean la cara. Se va muy chistoso, amigas. A ver, tenemos que asegurarnos de que, pues, el abuelito sea bueno. A ver, vamos, vamos. Dice que tenemos que ayudar a llevar el equipaje. A ver, ¿qué equipaje nos llevamos? ¿Cuál es el mío? No lo sé. ¿Cómo agarro mi equipaje, amigas? Ahí ya lo tengo. Ahí lo tengo en mi manita. Ok, ya se fue, este, pues, el carro. No, che, aquí nos dejó. Vamos a ir hacia la puerta, amigas. Oh, vean, vean mi maletita. Aunque quería la chul, me tocó una maleta que no me gusta. Ahí está. Mmm, aquí está nuestro abuelito, amigas. Aquí está, pero es que es malvado. Mi abuelito, mi abuelito siempre es malo. Mi abuelito y mi abuelita siempre son malosos. Vamos a ver, aquí está. Dice, ¿qué están? ¿Cómo están, chicos? Estamos bien, abuelito. Nos encontramos muy bien. ¿Usted cómo se encuentra? Muy enojado, yo lo creo. Dice, somos tus nietos. ¿No nos recuerdas, abuelito? Dice, no tengo ningún, yo no tengo ningún nieto. No, poche, sí, abuelito. Abuelito, somos tus nietos de Roblox. ¿Tú jugabas, este, basquetbol con nosotros, béisbol? Dice, yo no recuerdo jugar béisbol con ustedes fuera de mi cacha. No, poche. Corramos todos, amigos. Vamos a escapar del abuelito que se enloqueció. Ahí viene, ahí viene. No, poche. ¿Qué está pachando? El abuelito es maloso. Corran, corran, corran. Corran, corran, corran. Rápido. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Oh, nada, nada. Ay, cuidado, cuidado. No, viene por me, no. No, poche. Corran, amigos. No, ya mató a uno. ¿Qué está pachando? Aquí me voy a esconder con la pequeña Anya Foyer. A ver, vamos a abrir aquí, amigos. ¿Podemos abrir aquí? A ver. Oh, sí. Ok. ¿Ya se calmó el abuelito? Dice, esperan. Ah, creo que conoce a uno. Sí, somos nosotros. ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué nos hacen daño? Dice, Oli, no los reconocía. Ustedes, chicos, vengan aquí y tomen una asiento. Hay alguna limonada. Ok, vamos a tomar asiento. Una limonada, amigos. Con el abuelito. ¿Por qué, abuelito? ¿Por qué fuiste malo con los chotos? Dice, come alguna limonada. Oh, aquí hay una limonada, amigos. A ver, vamos a beber una limonadita. Ay, no me voy a acercar tanto a mi abuelito. Porque creo que puede ser maloso y me puede dar unos golpes. No, amigos, no me genera confianza. No tengo confianza. Tengo miedo ante mi abuelita. Es que... Achechinó a uno de sus nietechitos, amigos. Dice, ¿podemos ayudarte en algo, abuela? Dice, no. Yo creo que puedo hacerlo por mi propia cuenta. Creo que pueden checar alrededor de la casa para que, pues, vean algo. Oh. Ok, vamos a investigar la casa. Dice el abuelito que investiguemos un poco la cacha. A ver, yo quiero ir a investigar. Oh. A ver, vamos a explorar la cacha. Quiero ir para arriba. Ya exploré más o menos abajo. Esta es la habitación de la abuela. Pero no puedo entrar. Ok, bueno, vamos a entrar por aquí. Aquí ha de ser la habitación del abuelo, amigos. Y esta habitación de aquí está cerrada. Ok, solo podemos checar. Explorar esta parte de acá arriba. A ver, vamos a ver el baño. Mmm, es un baño muy elegante. Aquí nos podemos bañar todos, amigos. Ok. Dice, ¿escucharon eso? Es verdad, se escuchó como un golpe. Creo que escuchó un golpe, amigos. Sonó como si algo estuviera haciendo el abuelo. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que ir a ver si se encuentra bien el abuelito. ¿No se habrá caído? No quiero que le pase nada a mi abuelito. A ver. Vamos a ver dónde está nuestro abuelito, amigos. Ok. Creo que salió. Dice, tal vez estará en el establo, amigos. Yo creo que sí. Vamos a explorar un poco. Vamos a ver qué hay adentro, amigos. A ver, echamos cuatro. Podemos ir a hacerlo. Dice, necesitamos abrir. Eh, pues esto. A ver. ¿Podremos? Sí. ¿Qué le pasó a la abuelita, no pucho? ¿Qué está puchando? Abuelito, ¿estás bien? ¿Te caíste? Tranquilo. Ay, ¿por qué estoy subido arriba de Aña? Dice, eh, abuelito, ¿te encuentras bien? No pucho. Dice, solo fue un pequeño accidente. No es nada serio. Este, ok. Vamos a ver si encontramos su kit de primeros auxilios, amigos. Primeros auxilios. Creo que está acá arriba. Ya lo encontré. Aquí está. Vamos a llevarle el kit de primeros auxilios al abuelito. Aquí está. Aquí está, abuelito. Espero te ayude ese kit de primeros auxilios, si te encuentres bien. Dice, gracias por ayudarme. Pero por traerlo para mí. De nada, abuelito. Soy muy chiquitito. No hay ningún problemita, amigo. Ah, bueno, no eres mi amigo, eres mi abuelito malvado. Dice, ¿pueden ayudarme a arreglar el tractor? Necesito, este... Ah, ok. Tenemos que ayudarle al tractor, amigo. Creo que es este de acá, Trach. A ver. Vamos a ver si hay algunas piezas para ayudarlo, abuelito. Pero, por favor, pórtese bien con los chatros. A ver. ¿A dónde va? No lo che, nos dejó aquí. Dice, tenemos que buscar todas las partes del tractor. Ok. ¿Estarán afuera? Oh, vean, aquí hay una llanta. A ver, vamos a poner esta llanta. También la vamos a agarrar. Aquí está. A ver, vamos a colocar la otra llanta. ¿Habrá más cosas arriba? Creo que ya no, ya son todas. Oh, el tractor ya está bien. Creo que el tractor se encuentra en perfecto estado. Ya lo arreglamos, abuelita. No, pues, pero ¿dónde fue mi abuelita? Tenemos que, pues, dormir, amigos. Ya tengo algo de sueño. Es muy tarde a estas altas horas de la noche. Mi mamá me dice que me duerma. Tengo que ir a dormir, amiguita. Tengo mucho sueño. A ver, ya estamos en la habitación. ¡He llegado el momento de dormir, amigos! A ver. Esta es la linterna. La apago y la prendo. Ok. Vamos a dormir, amigos. Creo que son las 2.55 AM. Esa es una obra malosa. Oh. Sonó como un ruido. ¿Qué pasó? Vamos a jugar con esto. A ver, así. Le pico y le pico. Oh, oh, oh. Dice. ¡Los tengo, chicos! ¡No! ¿Qué le pasa al abuelito? Nos va a atacar. No, se volvió malvado otra vez. No puede echar. Ay. Estamos heridas. Escucho borracho. No puede echar. Escucho borracho. Alguien está bien. ¿Qué fue hecho? No puede echar. Amigos, ¿se encuentran bien? Aña. Señor Calabacha. Sí, niña. ¿Se encuentran bien? ¿Por qué estamos aquí en el establo? ¿Qué está pachando? Que alguien me diga qué está pachando, amigos. Creo que el abuelito se enojó con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Por qué están cayendo cosas? No puede echar. Esto no me está dando nada, 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 nada de confianza, amigos. Tengo miedo. Vamos a estar bien, amigos. Vamos a estar bien. Tenemos que buscar cómo salir de aquí. Yo, yo, a ver, vamos a buscar una llave. Tenemos que encontrar una llave, amigos. Ha de estar arriba. A ver. Una llave, una llave. No lo sé. Oh, ya le encontró el calabacha. Allá va, allá va. Va a dejar la llave, amigos. Muy bien. Ok. Vamos a salir de aquí. Vamos, vamos, vamos. Salgamos. Pon la llave, señor Calabacha. El abuelo está afuera. No puede echar. Dice, ¿creen que van a poder escapar tan fácilmente? Voy a hacerlos. ¡Evisate! No puede echar. ¡Oh, nos tiró una torcha! No. No puede echar. Necesitamos salir de aquí, amigos. ¡Se está incendiendo! Ok. Ya sé, ya sé. Tenemos que brincar por la ventana. Ok. Vamos a correr. Resistan, amigos. Vamos, 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 pequeña Anya. Yo te salvaré. Por aquí, amigos. Por aquí. Ok. Ahora. Listo, listo. Escapamos. ¡Binquen! Tienen que brincar, amigos. ¡Anya, Anya! ¿Dónde está? Ahí está. Ok. ¿Y el calabaza? No. No. ¿Qué le pasó al señor Calabacha? Tenemos que escapar por el lobby, amigos. No puede echar. Hacen daño las lanchas. Ok, ok. Tengo poca vida. No, no, no. No, no puede echar. No me quiero morir, amigos. ¡Me morí! No puede echar. He muerto, amigos. No pude escapar de mi abuelito. He sido achachinada, amigos. ¡No puede echar, abuelito! ¡Hola! No puede echar. ¡No puede echarla.